¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo hizo eso Burak? Sí, por supuesto, vamos ahora. Honor, ¿qué pasó? Cuéntame. La tía Sebal está mal. Está en la clínica ahora. ¿Qué? El médico dice que es un infarto. ¿Por qué? Se enteró de que Burak se casó. ¿Que Burak se casó? Sí. ¿Con quién? ¿Con esa chica? Sí. Bueno, en fin, vamos. ¿Esta clínica tiene terraza? Sí, doña Sebal. ¿Querén me puede llevar allá? A esta hora no. Vamos a la habitación. Por favor, necesito tomar aire. ¿Se puede? No se queden mucho. Está bien. Hijo, me voy a ahogar aquí. ¿Burak todavía no llega? Ya va a llegar. Si ve cómo está su madre, quizás deje a esa chica idiota. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así, Venu? Ya verás. Le doy como máximo un mes. Después llegará a mi puerta rogando. Esta vez no les será fácil. ¿Bajamos? Tu abuela era una buena persona, pero era una mujer difícil. Quería que sus hijas fueran perfectas. Sebal y Mine, las hijas maravillosas de Doña Yalide. Ellas nunca avergonzaban a su familia. Jamás cometían errores. Todos las admiraban. Mine solo me contó a mí que estaba embarazada porque le tenía miedo a la abuela. Me suplicó para que no le dijera nada. Ella no sabía qué hacer. Ese hombre al que llamas padre estaba desaparecido. Incluso lo busqué. Lo llamé a su casa. Me contestó su esposa. Esas cartas no llegaron al día siguiente, como tú crees, Kerem. Llegaron muy tarde. Tarde. Mi madre empezó a sospechar mientras yo y Ejub buscábamos una solución. Cuando la presionó, ella le contó la verdad. Fue un caos. No sabes las cosas que tuvimos que hacer. La abuela dijo que la mandaría a Esmirna. Mine lloró mucho. No sabes lo difícil que fue todo. Entonces, mi madre se fue obligada. Pero, ¿qué más podía hacer? ¿Por qué no buscaron otra solución? ¿Por qué dejaron a mi madre sola en Esmirna? No estaba sola. Estaba con conocidos. No podía quedarse en Estambul. Menos en esa época. ¿Cuándo llegaron las cartas? Cinco meses después de que se fue. Ese hombre reaccionó cinco meses después de que se fue mi hermana. Tu abuela se volvió loca. Me dijo que Mine no debía saber de esas cartas. Y yo... ¿Y tú no se las entregaste? Pensé que mamá tenía razón. Quería proteger a mi hermana. ¿La querías proteger del padre del niño que tenía en su vientre? De un hombre casado, Kerem. De un hombre al que llamé y contestó su esposa. Tú no protegiste a mi madre. Solo quisiste mantener el orgullo. Sacrificándola a ella. ¿Por qué no entiendes? Ese hombre engañó a Mine. Está haciendo frío. Bajemos a la habitación. No es solo el dinero. Para ella también es importante ser una en Seoglu. Pero nunca logrará ser una de ellos. Ya lo es, ¿entiendes? Ya lo es. ¿Por qué crees que Doña Sebal se puso mal? Burak se casó con Cezanne. ¿Qué? ¿Aló, Kerem? Burak. Así que te casaste con Cezanne. ¿Cómo lo supiste? ¿Kerem ya lo sabe? Ojalá sean muy felices. Ya somos felices. Que nadie tenga duda de eso. ¿Cómo lo supiste? No solamente yo, todos lo saben. Incluso Doña Sebal tuvo un infarto. Está en la clínica. ¿Qué estás diciendo? ¿Un infarto? ¿Cómo está ella ahora? Mañana le harán unos exámenes. Kerem, no es una broma. Bueno, voy para ella. ¿Es tu mamá? ¿Qué le pasó? La pobre tuvo un infarto cuando se enteró de que nos casamos. Ay, lo que faltaba. Tengo que ir a la clínica ahora. Si quieres acompañarme. Pero si piensas que no debes... No debimos hacerlo. No nos debimos casar. Cometimos un gran error. Un error enorme. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué te apareciste en mi vida? No hables así, Cesen. Estás diciendo tonterías. ¿Tonterías? Burak, ¿sabes lo que me dijo mi papá? Que ya no soy su hija. La persona que más amó en esta vida me rechazó. Y ahora tu madre tuvo un infarto. ¿Por qué? Por esta aventura. Cesen, basta. Este matrimonio es un error. No digas tonterías. Tú y yo nos amamos. Aceptar o no aceptar es problema de ellos. ¿Cómo qué problema de ellos? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No ves cómo están todos por nuestra culpa? Cesen, no voy a discutir contigo. Ahora tengo que ir a la clínica. Mañana es la angiografía. El médico no cree que sea algo grave. Yo tampoco creo que sea algo grave. Gracias por venir, Xerasade. Te molestaste en venir. ¿Cómo dice eso, doña Cebal? No hagas esperar a los niños. Ellos no están solos, tía Cebal. Si te aburres de nosotros, nos avisas. No digas eso. Oh, hasta tienes anillo. Se casaron de verdad entonces. ¿Dónde está tu esposa? ¿Te dio vergüenza traerla? ¿Es porque es garzona o porque tu madre tuvo un infarto por su culpa? Melek, basta. ¿Por qué? ¿Te molesta la verdad? No sigas, si no, no respondo. ¿Qué pasa? ¿Qué más me puedes hacer? ¿Ah? Shh. Cállate. Está bien, vamos. Xerasade, ¿acaso es mentira? Se casó con una chica sin avisarle a nadie. No es el momento. Melek. Cállate. Esa chica es mi hermana. Piensa un poco antes de hablar. Mira dónde estás. Estás en una clínica. Maleducada. Mamá. Mamá, por favor, dime algo. Yo no tengo nada que decirte, Burak. La amo, mamá. Amo a Cesen porque no lo quieres aceptar. Onura, hay un trabajo que me tiene entusiasmada. ¿Así qué es? Es un complejo cultural en Azerbaiyán. ¿Quién te lo ofreció? En realidad, no me lo ofreció nadie, me enteré indirectamente. Necesito un vínculo importante para entrar. Es una licitación del Estado. A ver, ¿y tú? Termina tu comida. Parece que no te llamó mucho la atención. No. Esas licitaciones son complicadas. Justamente por eso lo quiero. Claro. Pero necesitas vínculos. Binjabi tuvo muchos proyectos en Bakú. Incluso tuvo un consorcio allá. ¿No podemos contactarlos? Sí, puede ser. Dame los correos, yo les escribo. Está bien, lo veremos. A ver, hija, termina, vas a llegar tarde. No seas así, Honor. Que no sea como, te dije que lo veremos. Yo entiendo lo que quieres decir cuando dices que lo verás. Está bien, pero no me discutas por la mañana. ¿Cómo que no discuta? Te estoy pidiendo solo una cosa y tú no me haces caso. Estamos desayunando con los niños y solo hablas de trabajo. ¿Y por eso tienes que gritarme? Vamos adentro, niños. El desayuno terminó. Esto no es lo que entiendo por un desayuno familiar. Yo tampoco, pero me sacas de quicio. ¿A ti no viste cómo estaban los niños? No lo puedo creer. ¿Te das cuenta cómo estás actuando? De hecho, cada vez que hablamos de mis trabajos, te pones así. Como si fueran necesarios. ¿Por qué Xerasadele estaba gritando a mi papá, tía Fidel? Mi mamá no gritó, mi papá gritó. No, tu mamá gritó primero. Chicos, ¿no? Nadie le gritó a nadie. Ustedes entendieron mal. No, le gritó. Yo escuché. Shh. A veces los adultos discuten entre ellos. Puede pasar. Vamos, suban al auto. Que les vaya bien. Vamos, anda. El médico dijo que la angiografía salió bien. Perfecto. No se asustó mucho. Si quieres, te quedas hasta mañana. No. Quiero irme a casa ahora mismo. ¿Así que anduviste en globo, Miriván? Sí. Fue muy entretenido. Se los recomiendo. Aunque al comienzo da un poco de miedo. Así que conquistaste Capadocia por aire y por tierra. Hay un pueblo allí que tiene una gran biblioteca. ¿También lo visitaste? También fui. Es una biblioteca muy hermosa. Qué bueno. Miriván, ¿puedes venir un segundo? Me alegro. Eso debe ser entretenido. Es para el proyecto de Bakú. Necesito un contacto. ¿Y? Tengo que enviarle un correo a don Mechti a Liegber. Pero no entiendo lo que dice la página web. ¿Me dejas ver? Bueno. Ay, estoy atrasada. ¿Puedes escribirle? Ajá. Claro. Claro, puedes ir. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Disculpa, Eda. Lo olvidé completamente. Tengo otro compromiso ahora. Ningún problema, Serasate. Si quieres, yo me voy. Y trabajamos después. Voy a una inauguración. Si quieres, acompáñame y conversamos en el camino. ¿Bueno? Claro. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Eda, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú eres cercana al profesor Oshian? ¿Yo cercana? Hace poco me topé con él. Fue pura coincidencia. ¿Por qué? No, nada. Es que él no es un hombre de confianza. No lo conozco muy bien. Me lo encontré en la marmolería. Incluso no lo reconocí. Conversamos sobre materiales. Cuando le dije que iba a ir a la exhibición de Bin Yapi, insistió mucho en ir y yo lo encontré muy extraño. Raro ahora que lo dices. Siempre ha sido insistente. Es un hombre extraño, no le des tanta confianza. Incluso no sé qué tan cierto sea, pero... Dicen que lo despidieron porque tuvo un romance con una de sus alumnas. No me digas. Debió ser después de que me fui de la universidad. La verdad, no sabía nada de eso. Incluso a mí también me molestaba. ¿En serio? Ah, lo siento mucho, Sherazade. Si hubiera sabido, no lo llevo. Bueno, no importa. Pensé que lo conocías mejor. Cuídate de él. Te meterán problemas. Sherazade, lo siento, pero tengo que irme urgente. Tengo algo que hacer. ¿Qué pasó? Ay, soy tan tonta. Me comprometí con Don Querema a entregar el proyecto B-18 y se me olvidó completamente. Lo llamamos. Mañana se lo entregas. Es imposible. Irá el dueño del proyecto. ¿Quieres que te lleve? ¿Cómo regresarás? No, 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 no. No es necesario. No te preocupes. Me iré en taxi. Sherazade. ¡Hija! Tranquilo, Don Querema. Muchas gracias. Hija, querida. Ahora vamos a entrar. Adelante. ¿Llegaste hace mucho? No, llegué recién. ¿Cómo estuvo la inauguración? Muy bonita. Debiste ver la alegría en sus caras. Debería haber ido. Fui descortés con Don Purgan. Creo que fue lo mejor. Te quiere mucho, pero hoy fue el día de su hijo. Hiciste algo hermoso, mi amor. Estoy orgulloso. Su pasaje está listo, señora Sherazade. Gracias, Junior. ¿Y el hotel? En un par de horas lo van a confirmar. ¿Vas a viajar? Gracias. Nos vamos a Bakú con Miribán. Tú no me ayudaste, pero ella lo hizo. Ahora viajaré. Sherazade, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde salió este viaje a Bakú? No voy de vacaciones o no eres un viaje de negocios. ¿Y por qué son negocios? ¿Vas a cualquier parte? Tú me preguntas a mí cada vez que viajas por negocios también. No digas tonterías. ¿Desde cuándo es una tontería mi trabajo? ¿Y los niños? ¿No pensaste en ellos? ¿Qué va a pasar? Yo no les hago sentir tu ausencia. Tú haz lo mismo por mí también. En vez de poner problemas, deberías ayudarme, ¿no? No es lo mismo. Debes asumir tu rol de madre. Ah, como soy mujer, no puedo ir de viaje de negocios. ¿Es eso? Pero qué mentalidad más evolucionada. Sherazade, ya está bien. Ya basta. Creí que estábamos en el siglo XXI. Oya, anda y prepárala. Explícale los detalles. No quiero problemas. Y apúrense o llegará tarde. A los clientes no les gusta esperar. Oya, no puedo hacerlo. Menos con un hombre desconocido. No hables tonterías. ¿Acaso conocías a tu marido antes de meterte con él? No pasa nada. Después te acostumbras y listo. No puedo, Oya. No llores, mujer. Los clientes de Tamer son de confianza, limpios. No tendrás problemas. Mira, no tienes que poner mala cara. Los hombres pagan mucho dinero y pasan un buen rato. No son caprichosos. El hombre te pagará en una noche lo que otra gente gana en un mes. ¿Y cuánto es mi parte? Tienes que pagarle comisión a Tamer. 50 y 50. 50 y 50. Arriba. Cambia esa cara. ¿Qué? 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 Borjan. Sherazade hoy llegó con una mujer a la inauguración. Después no la vi más. Dime, ¿tú la viste? No. No la vi. Las lágrimas no me lo permitieron. Gracias a Dios que me permitió vivirlo de este día. Descansa en paz, hijo. Descansa en paz. Escucha esto. Querido Oshan, sentí una gran emoción al verte de nuevo después de tantos años. Estoy tan nerviosa como una chica que recién entra a la universidad. Desde el corazón, Sherazade. ¿Pero qué estás haciendo, Eda? Sherazade necesitaba que le dieran una mano. Estoy escribiéndole una carta de amor a Oshan que ella no se atreve a escribir. ¿Le envías un correo a Oshan a nombre de Sherazade? Así es. Sherazade tiene una nueva cuenta. Y desde ahí estoy escribiéndola, Oshan. Eda, ¿por qué haces eso? Ay, amiga. Sherazade no puede escribirle una carta de amor a su amado Oshan, ¿no lo ves? Escribiré un mail a Oshan a nombre de Sherazade y a Sherazade a nombre de Oshan. Y ellos no sabrán que tú los escribiste. ¿Qué crees? Pero ellos van a saber que no han escrito nada. ¿Eso qué importa? Sherazade tendrá que darle explicaciones a su marido por estas palabras. Eso es algo terrible, Eda. Terrible, sí, lo sé. No me hace ninguna gracia. Pero sí me hace gracia a mí. Y eso es lo que importa. Tú no te metas. Te volviste loca. Estás realmente loca. Déjame tranquila. No tienes ningún derecho a hacer algo así. ¿Qué te importa? Mira, si no te gusta, te vas. ¿Crees que puedes meterte en mis cosas porque aportas para la riendo de la casa? Creo que hasta aquí llegó nuestra amistad, psicópata. Va a cuesta lejos, ¿cierto, mamá? Sí, es lejos. Pero me voy a ir en avión. ¿Por qué mi papá no va contigo? Porque yo voy por mi trabajo. A veces tu papá también va de viaje. ¿Lo entiendes? ¿Por qué Mirivan no se puede quedar aquí? Porque ella va a ayudarme. Pero, Kaan, si te pones así, yo me quedaré pensando en ti y no podré trabajar, hijo. Mira, no vas a estar solo. Está tu papá aquí, está Lilliput. ¿También está tu tía, Firdev? Buenas noches, hijo. Buenas noches, mamá. ¿Mañana puedes hacerme una trenza, tía? Claro que sí, mi vida. Te haré una trenza y te voy a dar unos besos. ¿Por qué? Porque eres una Lilliput pequeña y la tía Firdev la quiere mucho. Se están divirtiendo. Doña Cherazade. No te preocupes, se llevan muy bien ustedes dos. Lilliput te quiere mucho. Yo también la quiero mucho. ¿Qué te traigo de Bakú? No quiero nada. Buenas noches, mi pequeña. Vamos, Firdev. Que se quede la tía Firdev. Vamos a leer juntas. Está bien. Lean entonces. Buenas noches. Buenas noches. Mi amor, si no vas a Bakú, ¿qué va a pasar? Otra vez vamos a hablar de lo mismo. Está bien, entiendo que quieras trabajar. Tienes una oficina, te va bien. Te gusta mucho lo que haces. ¿Qué más quieres? ¿Cuál es el límite? Quieres que mi trabajo sea un hobby, ¿cierto? Como un pasatiempo. No quieres que haga cosas importantes. O'Nur, yo no soy arquitecta hace poco. Tú me contrataste porque soy una arquitecta premiada, ¿te acuerdas? No estábamos casados en ese entonces. También trabajaba cuando estaba casada con Ahmed. Siempre he trabajado. Mi amor, yo no voy a dejar de trabajar. Por favor, tienes que entender eso. Si me impides ejercer mi profesión, entraré en depresión, de verdad. Yo no te digo que no trabajes. Pero no sé, trabaja en la casa, por ejemplo. ¿Te acuerdas de la jaula de oro y cómo te molestaste? Vuelve pronto. Lo intentaré. Tan cabezadora. ¿Por qué tan tímida? ¿Por qué tan tímida? Yo no muerdo. Gracias, Julián. Veamos. Está el pasaporte, el celular. Y el proyecto está en la maleta. Todo está bien. No te estreses tanto. Tampoco es un viaje a Marte. Vuelves mañana, ¿cierto? Mañana no, hijo. Tengo que quedarme unos días. Lilliput, ¿qué quieres que te traiga? No quiero nada. Gracias. Buen viaje. Pásate, Lilliput. Vamos. Mi amor. Lilliput. Adiós. Que le vaya bien. No se preocupe, doña Xerazade. Cuidaré muy bien de ellos. Que tenga buen viaje. Gracias. Adiós. Adiós. ¿No se siente cansada, doña Sebal? ¿Cansada de qué, Benu? Me aburro de dormir todo el día. Si quiere, yo puedo venir todos los días. Te lo agradecería. ¿Dónde está Kerem? Hoy fue a Bin Yapi. Tenía cosas que hacer. Pero hoy es sábado. Está muy ocupado en estos días. Si quisiera, podría venir cinco minutos. Burak tampoco me llama. Ojalá nunca hubieran crecido. ¿Y Alcini va a preparar una nueva lista de precios la semana pasada? Ya la hizo. De hecho, pedimos los materiales según esa lista. Ah, qué bien. Arreglemos una reunión con Tusser Holding por esa construcción de acero. Ya agendé una reunión para el jueves. Ah, ¿en serio? Ajá. Nos juntamos por gusto, entonces. Ya tienes todo listo. No, para nada. Todavía faltan cosas. No arruiné tu fin de semana, ¿verdad? ¿Cómo dice eso, don Kerem? No considero esta empresa como un trabajo de las nueve a cinco, sino como mi hogar. No lo hagas. Creo que exageras un poco. No, estoy diciendo la verdad. Yo digo todo lo que siento, siempre. No, estoy diciendo la verdad. ¿Qué pasó? Me cortó. Sonó y después me cortó. No quiere. No quiere hablar con mi hijo. No pienses eso. Está huyendo de mí. Si él huye, lo perseguiremos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Salgamos ahora. Buscaremos y lo encontraremos. ¿Dónde lo buscaremos? A ver. No lo sé. Iremos a donde sea necesario. Me dio plazo hasta fin de mes. No, dice que ellos la usarán. Tengo que conseguirme algo enseguida. Gracias, pero ya son tres personas. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme allí? No puedo pagar tanto dinero. Sería mejor amoblado. Pregúntale a tus amigos si hay alguien que busque compañera. Bueno, querida, me avisas apenas sepas. Nos vemos. Escuché sin querer que te vas a cambiar. ¿Buscas algo? Ajá. El dueño se quiere mudar. Tengo que encontrar algo enseguida. No te molestaría vivir con alguien, ¿verdad? Claro que no. Pero no sé con quién. Estoy llamando a todos los que se me ocurren. ¿Qué te parece vivir conmigo? ¿Cómo? Mi compañera tuvo que irse de un día para otro y yo me quedé sola en una casa muy grande. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Qué bueno. No sabía qué hacer. Eres muy buena, Eda. Muchas gracias. Te puedes mudar ahora si quieres. Podemos hacerlo todo este fin de semana. Ay, esa cara. ¿Por qué, Melek? No lo sé. Estoy muy impactada, contenta. Yo también. En realidad no se quedó mucho tiempo. Dijo que recibió una oferta de trabajo y se fue. ¿Una oferta? ¿De dónde? Dijo algo... Parece que fue... Bodrum o Mar Marís, parece. ¿Entonces se fue al sur? ¿Al sur? Ah, también pudo ir a Anatolia. Ah, hombre. Empezaste a nombrar todos los lugares de la costa. ¿Dijo quién le ofreció? No, eso no lo sé. Ahora, te vas a enojar, pero... También puede estar en Esmirna. Te falto decir Cushadasi para nombrarlos todos. ¿Qué quieres que diga? De verdad no lo sé. ¿Él te debe dinero? No, me pagó. Pero no tenía mucho dinero. ¿Cómo así? Le alcanzó justo para pagar su deuda. Le dije que guardara un poco para él, pero no quiso. Bueno, está bien, gracias. Si sabes algo, nos llamas, ¿sí? Yo los llamo. Tranquila, amor. Oh, don Selim, bienvenido. Gracias. ¿Y cómo está? Ojalá que esté bien. Muy bien. Maestro, preparé todos los materiales y una mesa para trabajar. Excelente. Hija, espera. Deja que descanse. No, Buquete tiene razón. Tenemos que comenzar enseguida. Hija, dile a Paquise que prepare un poco de té. ¿O prefiere tomar café? No, no, prefiero té. Bien, té entonces. Qué bonita casa tiene. Sí. Doña Fuso, ¿no está? Mi mamá fue de compras. Buquete, empecemos. Bueno. Vaya. Pasemos por aquí. No, no, prefiero. ¿Tienen hambre? Yo no quiero más. ¿Cómo dices eso, Khan? Esto es por ti. Y esto es por tu papá. Y uno por la mamá. Y uno por la mamá. Muy bien, lo mismo para Lilliput. Claro, señor. Esto es por Lilliput. Este es por el papá. Y este... No quiero más, gracias. Uno más, por Sherazade. ¿No quieres, hija? No quiero. ¿Por qué tú no quieres a mi mamá? No digas eso, Khan. Lilliput quiere mucho a tu mamá y tu mamá quiere mucho a Lilliput. ¿Verdad, hija? Buen provecho. Hola. Melek, no te quedes ahí. Entra. Está bien. Déjame eso a mí. Yo la acomodo. Yo la llevo. Bueno, gracias. Tú estás muy cansada. ¿Tu mochila? Gracias. Es muy bonita tu casa. Ahora también es tu casa. Es cierto, pero me tomará tiempo acostumbrarme. Lo harás, lo harás. Me salvaste de un gran problema, Eda. Gracias. ¿De qué hablas? Tú necesitabas dónde vivir y yo necesitaba una compañera. Fue una buena coincidencia. Tienes razón. Adelante, siéntate. ¿Es todo lo que traes, nada más? No. Separé lo que quiero traer y lo puse en cajas. Las van a despachar esta semana. Había tantas cosas que no uso. En muy poco tiempo la casa se convirtió en un basurero. Sí. Si quieres, llevemos tus cosas a la habitación. Después salgamos y tomamos algo. Me encantaría. Aprovechemos de celebrar esta nueva amistad. Siempre tienes buenas ideas, Eda. Ahora veamos tu habitación. Ojalá te guste. Me gustará, estoy segura. ¿No te contesta? No, esta vez ni siquiera suena. Está apagado. Bueno, entonces apagó su teléfono. Si es que está con vida. No digas eso. Cuando sonaba, aunque no me contestara, me sentía tranquila. Por lo menos sabía que estaba vivo. Pero ahora ni siquiera estoy segura de eso. No llores, Sesén. Por favor, no lo hagas. Mi hija era la única que le daba sentido a una existencia cruel y solitaria. Ahora no me queda nada. Con ella se fue toda mi razón de existir. Mi hija me apuñaló por la espalda. Ay, vaya. Sesén, me diste el tiro de gracia. Me mataste. ¿Quién llama? Ah, Burak. Dime, Burak. Buenas noches, Kerem. Tenemos que hablar de algo urgente. ¿De qué se trata? Bueno, si no estás ocupado, ¿nos podemos ver ahora? Como quieras, ¿en el club? De acuerdo. Nos vemos. ¿Qué quería? Quiere hablar conmigo. Quizás qué hizo ahora. No entiendo cómo se atreve a llamarte. ¿Burak tiene que hacer algo para que me llame? Sí, Kerem. Se casó con la hija del enemigo de tu madre. Benu, la madre que dices no es mi madre y ese enemigo es mi padre. Tu madre, Kerem, tuvo un infarto por culpa de él. Pero el señor Burak no tiene ni un poco de cargo de conciencia. ¿Cómo sabes tú lo que siente Burak? Fue a verla apenas un instante y después desapareció. ¿Por quién estás preocupada, Benu? ¿Qué estás insinuando? Tú no estás preocupada por Doña Sebal. Tú todavía estás enojada con Burak por lo de Melek. Está bien, no se puede hablar contigo. Estoy perdiendo mi tiempo. No te entiendo. Te dije que está bien, Kerem. Ya está bueno. ¿Qué quieres que haga, ah? ¿Borro a Burak de mi vida? ¿No lo veo más? Mi opinión no tiene ninguna importancia según veo. Mejor hagamos como que no me has preguntado. Bueno. Haz lo que quieras. ¿Quién es? ¿Mi mamá? No es. ¿Quién es entonces? ¿A ti qué te importa? ¿Qué hiciste? Tía Firdev, mira lo que hizo. ¿Ah? ¿Kan? ¿Kan? A ver, hijo, ¿qué hiciste? Ya no te quiero. ¡No te quiero! Yo tampoco te quiero a ti. Niños, basta. Eres mentirosa. Estás dibujando a mi mamá. ¿Kan? Basta, hijo. Esa era mi mamá. Nilufer. Nilufer. Espera, espera, Nilufer. Espera, mi amor. No te pongas triste. ¿Kan me dijo mentirosa? Pero lo dijo sin querer. Él sabe muy bien que no lo eres. Pero, tía, yo estaba dibujando a mi mamá. ¡Kan se puso muy triste! Tu papá también. Ya no te pongas así. Vamos a hacer las paces. También pueden volver a dibujar. Ya no quiero. Pero estoy segura que Kan ya entendió su error. Ustedes son hermanos, hija. Es normal que pasen este tipo de cosas a veces, pero se pueden abrazar y se pasa. Yo quiero ir a mi habitación. ¿Puedes acompañarme, tía Fidel? Claro que sí, mi vida. Claro que sí. Te das cuenta de lo mal que se sintió en Nilufer, ¿verdad? Pero ella me hizo enojar. Levanta la cara. Hablemos mirándonos a los ojos, ¿sí? ¿Qué te hizo para que te enojaras? Nilufer es tu hermana. Ella también tiene que estar en este dibujo. Ella no es mi hermana. No, ella es tu hermana. Además, te quiere mucho. Y tú eres su hermano. Pero no quiere a mi mamá. No, eso no es cierto. Ella se quiere mucho. A ver, ven aquí. Nilufer quiere mucho a tu mamá. Y tu mamá quiere mucho a Nilufer. Lo que pasa es que Nilufer no entendió la discusión que tuvimos con tu mamá. Tú también entendiste mal. Son cosas que a veces pueden pasar. Nosotros vivimos felices, amándanos todos, en nuestra casa. Bueno, ¿está bien? Ajá. Muy bien. ¿Cómo estuvo su día? Muy bueno. Siéntate. Buquete está muy contenta hoy, mamá. Qué bueno. A ver, hijas, cuéntenme, ¿qué hicieron hoy? Comencé de nuevo las clases. Hice muchos dibujos hoy. ¿Clases? ¿Dónde? Mi hija comenzó a tomar clases privadas. Su profesor va a la casa. ¿Qué profesor? Le hacía clases antes a Buquete. El maestro Selim. ¿Él? Sí, el que había renunciado al taller. ¿Sí? El otro día lo vimos en la exhibición. A mi papá se le ocurrió que me fuera a dar clases a la casa. Ah. ¿Lo aceptó? Sí, aceptó. Al principio lo dudó. Pero como iba a ser en la casa... Estoy muy feliz, abuela. Qué bueno que Cherazade nos invitó a esa exhibición. Si no, no hubiésemos visto al profesor. No sabemos nada de tu padre. Está en Belloglu, en un hotel. No está ahí. Se fue, pero nadie sabe a dónde. ¿Ya sabe que se casaron? Lo sabe. Por eso pasa todo esto. ¿No lo llamaron por teléfono? Claro que lo llamamos mil veces. Antes cortaba la llamada. Ahora está apagado. Se sentiene miedo de que esté muerto, Kerem. Melek, escúchame bien. Debes irte muy lento. No entiendes, Eda. Ya es muy tarde. Déjame averiguar mañana. Quizás salió de gira con algún grupo de músicos. Puede ser. No sabía qué hacer, por eso te llamé. ¿Y a quién podrías llamar? ¿Cómo estás, Ese? Bien, pero si supiéramos algo de su padre. ¿Son felices? Mucho. ¿Tú no te ves tan enojado con nosotros? No estoy enojado. ¿En serio? Yo pensé que ibas a estar furioso. Si le hubieras hecho lo que le hiciste a Melek, ahí sí me enfurecería. Te haría la vida imposible si la dejaras después de pasar un rato. Pero tú realmente amas a mi hermana. Decir que la amo es poco. De verdad. No sé. Por primera vez me siento así. Estoy enamoradísimo. Los felicito. Sean felices. Gracias. ¿Qué tal? Un abrazo. Te extrañé. Yo también. ¿Y mi mamá? ¿Todavía está enojada? Ya se acostumbrará. ¿Y Veno? Ella también. Ahora solo falta que Melek se acostumbre. Nos vemos. Nos vemos. ¿Quieres más flores, tía Firdev? Son suficientes, Khan. ¿Cuándo terminarás? Está casi listo. Pero ya viene. Terminemos antes de que llegue. Está bien, mi vida. No te preocupes. Firdev. ¿Ya está? ¿Está listo? Está bien. Tómala. Sorprenderemos. ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? Si te digo, no es sorpresa. Pero dime. ¿Ahora? Sorpresa de Khan. Lo hizo la tía Firdev. Yo la hice, pero tú me lo dijiste, Khan. Tú me pediste que hiciera una corona de flores para Lilliput y tú recogiste las flores. Muchas gracias, Khan. ¿Lilliput te gusta? Mucho. Ahora te voy a coronar. Bueno. Muy bonita. Muy bonita. Un beso de gracias. Un beso para mí. ¿Cómo se te ocurrió? Estaba en un libro de cuentos que leí anoche. Hagámosle una igual a Sherazade para que se la ponga cuando llegue. Sí, hagámosle una a mi mamá. Mi amor, mi hija preciosa, mi vida. ¿Quieres comer? ¿Pa' qué hice? Espera, mi amor. Espera, mi linda. ¡Fuzun, escucha! ¡Ándate! ¡Fuzun! ¡Ándate ya! No puedes alejarte de mí así. Voy a llamar a la policía y te van a arrestar. La policía no puede impedir que te ame, Fuzun. Basta, Selim. No me hagas hacer cosas que no quiero hacer. Haz lo que quieras. Yo no me voy a ir de aquí. ¿De qué estás hablando? No huyas de mí, Fuzun. Estoy loco de amor por ti. Sé que tú también me amas. Sé que tú tampoco me puedes olvidar. Yo no puedo olvidar mi pecado, el error que cometí. Y ya estoy pagando por eso. No tenemos que pagar por nada. Mira, yo estoy libre. Tú también estás libre. Estamos solos. Vamos a vivir nuestro amor al máximo. ¡Vamos, Fuzun! ¿De qué amor hablas? ¿De qué hablas? Te digo que no quiero. ¿No entiendes? Fuzun. Mira, Selim. Aunque nos quedemos los dos solos en el mundo, igual no va a pasar. ¡No va a pasar! ¡Vete ahora! La rabia pone esas palabras en tu boca. ¡Vete por lo que más quieras! ¡Vete! Está bien. Me iré solo porque estás con la bebé. Pero nos veremos de nuevo. Igual que antes. ¡Vete, por favor! Nos veremos pronto. ¡Vete! 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 ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Aló? Onur. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Ya llegaste. Te voy a buscar. No, mi amor. Todavía estamos en Bakú. ¿Estás bien? Bien. Mirivan también. ¿Cómo están los niños? No hay problema. Los niños están bien. Está todo perfecto. No estás enojado conmigo, ¿cierto? No. Solo me muero de extrañarte. Yo también te extraño. Estoy tratando de terminar luego para irme. Bueno, termina luego y vente ya. Onur. Dime. Te quiero pedir una cosa. Esta empresa con la que vamos a trabajar... ¿Sí? Tengo sus números de teléfono guardados en mi correo electrónico. ¿Podrías verlos por mí? ¿Allá no puedes revisar tu correo? No. No hay internet. Desde ayer están renovando las líneas. ¿Puedes verlos por mí? Claro. Estoy en el jardín, así que espera un poco. Voy ahora mismo. Buenos días. Oh, buenas tardes, mi querida bella durmiente. No podía despertar. Y tú ya empezaste el día hace rato. Es fin de semana, puedes dormir lo que quieras. Normalmente yo tampoco duermo mucho, pero la conversación estuvo tan buena, no me di cuenta de la hora. ¿Dormiste bien? Dormí perfecto. Si quieres, toma un baño. Muy bien. Y después, desayunamos algo. Me arreglo enseguida. Tranquila, tómate tu tiempo. Muy bien, señora Sherazade. Veamos qué cara vas a poner cuando veas este fogoso mensaje. ¿Puedes entrar a mi correo? Espera, ya estoy casi. Está bien. ¿Cuál era tu clave? ¿Entraste? ¿Entraste? Sí, ya estoy. Tiene que ser uno de los correos más recientes. Revisa los primeros. A ver. ¿Lo encontraste? Sherazade. Mi amor, ¿estás ahí? Tengo vivido momentos inolvidables. ¿Aló? ¿O no?